Teta Yo quiero hacer el amor Y me mando el amor Yo quiero hacer el amor 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 Ya no me quiero esconder Y esa viejita Siempre mirándonos Ya no puedo ni comer Esa señorita Ya quiere a su señor Oh no Yo quiero hacer el amor Y me mando el amor Yo quiero hacer el amor Antes del amor Antes del amor Quiero hacer el 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 amor